Aquí está por ejemplo él, él es el operador de la bomba Y como pueden ver, me trae esta maquinita que es como de Playstation Hola arquitectos y arquitectos, bienvenidos una vez más a otro video Hoy es día de colado, vamos a colar la loza de cimentación Vamos a documentar el colado de la loza de la cimentación Para que vean como se hace un colado y vamos a empezar a desplantar la casa Entonces acompáñenme y vamos a ver que más podemos tener aquí en este video Vámonos para allá Ya vamos a colar, ya llegó la bomba Y prácticamente nada más estamos esperando las ollas Normalmente siempre las concreteras siempre se retrasan un poco Porque obviamente tienen muchos colados Aquí vamos a colar con Cemex Y para colar la alberca Tenemos que meter estos tipos de puntales porque no pudimos atravesar alambres para amarrar la siembra Porque es el muro del vecino Entonces, pero bueno, ahorita vamos a ver como le hacemos Aquí está el maestro Joaquín, listo Siempre les recomiendo traer dos vibradores El maestro Joaquín siempre viene preparado con dos vibradores por si falla uno Ahí está el otro listo para Aquí tenemos uno que viene y allá está el otro Entonces vamos a esperar que lleguen las ollas para empezar con el colado Bueno, aquí ya estamos colando las traves de liga El dado La zapata Y bueno, por ejemplo, aquí Aquí tenemos ya lo que es la bomba Y vean Cómo se hacen los colados Las traves Siempre es importante que en los colados le metan vibrador Eso que tenemos aquí es el chicote de un vibrador que está allá Ahí estamos colando lo que es el muro de la alberca Vamos a empezar ahorita con lo que Esta parte de la cimentación Que es una zapata La trave de la zapata La trave de liga El dado Y lo que es los mundos de la alberca Ahorita los vamos a ver colados No, pero mételo Vételo vertical, Cuaco Aquí por ejemplo ya estamos vibrando Ahí se puede ver Cómo baja el concreto La vibración es para que el concreto Se eliminen las burbujas de aire Y baje el concreto Para eso hacemos esa vibración Sobre todo para que no se generen burbujas de aire Y el concreto se acomode y se distribuya bien Y no tengamos problemas Y no tengamos problemas Por ejemplo ahí como se va llenando Pero hasta que le meten el vibro Eso va saliendo allá abajo Porque aquí apenas vamos a hacer la losa El vibro se tiene que meter de la manera más vertical posible Para que la vibración se distribuya de la mejor manera La vibración es para que la vibración se distribuya de aire Ahora sí ya colamos la alberca Y aquí los chavos ya la dejaron habilitada Listo Y ya estamos con la losa de cimentación Bueno para que vean el proceso Esto es un colado Aquí ya estamos en el colado de la losa de cimentación Miren ahí como están vertiendo el concreto Y bueno y ahorita van a venir los maestros que están teniendo allá en la alberca Para empezar a emparejar esto Aquí está el maestro Joaquín Vibrando Él no es uno de los maestros que se queda parado Sino él es un maestro que se involucra Y está aquí al pie de cañón Trabajando con los demás Ok Entonces Es que ya había grabado esto Pero no me di cuenta y no estaba grabando Aquí como ven Espero que ustedes puedan ver este hilo que pasa por aquí Estos son los hilos que dejamos para darle el espesor De la losa En este caso es una losa de 12 centímetros Y vean por ejemplo ahí Ya como lo van afinando Y ellos traen una pieza que se llama escantillón Es un pedazo de varilla Que tiene la medida de 12 centímetros Y ellos la van enterrando Para que les vaya dando la medida Donde les hace falta Pues le van echando Y si está pasado Pues le quitan concreto Entonces ahorita ya llevamos una olla Olla y media Recuerden que cada olla Tiene 7 metros cúbicos Y en esta losa en teoría Nos llevamos 28 metros cúbicos Aquí casi ya se terminó la segunda olla Y ya empezamos aquí A hacer el colado Y vean así es como se hace el colado Y miren por ejemplo ya vean Las tuberías Porque esta es la alimentación de agua fría Agua caliente Ya queda dentro de la losa Los tubos eléctricos Los naranjas que pueden ver Estos son los puntos de alimentación Aquí en esto colamos Calculados más o menos De ahorita 28 metros cúbicos Pero con ajuste ¿Qué es eso significa ajuste? Porque al final de la última olla O mitad de la última olla Porque podemos correr el riesgo De que nos sobre mucho concreto Entonces el ajuste lo mandamos al final Y ya vamos a ver cuánto cubrimos Con estas cuatro ollas Y ya sabemos cuánto pedir de ajuste Para no pedir concreto de más Siempre les recomiendo Que cuando hagan sus colados Total que les arroje el volumen Siempre pidan un poquito menos Al menos una olla menos 7 metros cúbicos menos Para que no se pasen Es importante echarle A humedecer el área Pero no tanto No tanto Y mojar un poco el concreto Pero tampoco tanto Nada más Para que tengan la movilidad Porque el chiste No es mojar mucho el concreto Porque pues podemos cambiar La resistencia del concreto Pero vean Ya aquí ya tenemos Casi toda la superficie de allá Ya lo están aplanando Ya lo están nivelando Y ahí queda el hilo encima Si no sé si ustedes Lo alcancen a ver Voy a acercar Ahí se ven los hilos Como pasan Y ya están a nivel Aquí toda la gente pendiente Ahí está alguien Que está moviendo el vibro Joaquín que lleva el vibrador El chicote Él está ahí pendiente Él que está moviendo La bomba Toda la gente aquí pendiente Así es como se hace un colado Y ya está terminando ahí Esta parte del garage No la vamos a colar Solamente vamos a colar Las traves Traves de liga Las zapatas Y la trave que llevamos por allá Salvo de eso Ya esto lo vamos a colar Mucho después Para tener más limpio El área de trabajo Bueno Ya aquí tenemos Prácticamente lista La plataforma Aquí nos faltó Un poquito Ya fueron las 4 Ollas Fueron 28 metros Nos faltó Cuestión de Menos de medio metro Entonces con lo que La bacha Con la bacha Vamos a cerrar aquí La bacha Normalmente siempre A los camiones A las ollas Aquí con las ollas Siempre les queda un residuo Y lo que queda el residuo En toda la tubería Entonces con toda la tubería Eso le llamamos Ese sobrante Es la bacha Que normalmente Es más o menos Como medio metro Entonces eso lo vamos a aprovechar aquí Y ya ahorita Una vez Para el ajuste Ya sacamos el cubicaje De esta parte De todo lo que es las traves Y las zapatas Y nos arroja 3 metros Entonces ya pedimos El ajuste a 3 metros Más la bacha 3 metros y medio Cerramos esa parte Y colamos todo esto Y queda lista Nuestra cimentación Y vean Por ejemplo Ahí ya como lo va Como lo va Aplanando Por así decirlo Miren como se ve Una especie de avión De madera Y ahí nos queda Miren como se ve parejito Todo a nivel Ahí como está el hilo Como se lo pueden ver Y se nos ha terminado Ahí como pueden ver Ya quedó Listo Ya es importante Que siempre dejen bien Marcados sus puntos Para que sepan Para que no tengan problemas Ya que aquí Como se los fui enseñando Ya quedó marcado Donde están los bajantes Las alimentaciones eléctricas Las alimentaciones hidráulicas Todo queda aquí Habilitado Para que luego No tengan que estar rompiendo O algo Y eso pues son daños estructurales Que no es conveniente Ok Juaco Como viste Este colado Bien Sin novedad Aquí está la flota Que nos echa la mano Para poder Hacer realidad La arquitectura Ya a partir de mañana Ya empezamos a levantar muros Que no Ya Porque esto Obviamente la resistencia El concreto La agarra hasta los 28 días Es un concreto De 250 kilogramos Por centímetro cuadrado Pero ya mañana Ya sin problema Ya podemos empezar A desplontar muros Y esto se va para arriba Y ya obviamente Ustedes en el próximo video Van a ir viendo el proceso El avance De cómo vamos a ir Desplantando Bien por ejemplo Aquí Él agarre Y va Como aquí le falta Para llegar al nivel Pues obviamente Le va completando En partes que está más levantado Y ya con él Con el avión Ahí lo va Lo va poniendo parejito Y bueno ya después De un buen rato Que ya La gente ¿Me dijo? Ya llegó la última olla Ya donde vamos a cerrar Las grades Entonces vamos a ver El colado Todos la ganamos Con Cemex Cemex Es una buena confintera Siempre te da calidad Vuelve a desatrasar un poquito Pero bueno No pasa nada Son los cajes del oficio Eso suele pasar Y bueno ya vamos a cerrar Aquí este pedacito Que nos soltaba Yo creo que es menos De medio metro Ya para Para que quede listo ¿No? Y ahora si ya Estamos cerrando Parte de lo que faltaba De la plataforma Ahí se va a ver Ahí se va a ver El colado de la zapata Ahí están echándola La trave Y lo que es la zapata La parte de abajo Y esa es la La trave de la zapata Le metimos una junta De celotec Para la junta De separación Ahí con los muros Del vecino A ver ahí Como cae vertido El concreto Ahí se puede ver Ahí les va a empezar A meter el vibrador Y empieza a bajar El concreto Y eliminamos burbujas De ¡Vamos a ver! Aquí está por ejemplo él Él es el operador De la bomba Y como pueden ver Me trae esta maquinita que es como de Playstation Él está moviendo todo lo que es el brazo de la bomba Ya no se le va indicando O él va viendo Pues ya lo va moviendo ahí con esos joysticks Que tiene y los botones y suelta el concreto Y bueno así es como más o menos Se hace un colado Y así es como se hace con las bombas Y con todo esto Bueno ya quedó lista colada la cimentación Ya todas las traves Zapatas ya quedaron Coladas Y vibradas Nos tardamos un poquito porque la concretera se tardó Se tardó algo ¿no? Pero bueno lo bueno que ya pudimos hacerlo Y ya quedó lista Sirva este proceso A las personas que lo vean Nos vamos a despedir aquí con la flota Que nos ayudó a hacer posible esto Y con el maestro Joaquín Y con la flota Ahí está que se trabó el día de hoy Que es un trabajo ardo Y muy duro Y muy difícil Pero se agradece Entonces les agradezco mucho Que hayan visto este video Soy el arquitecto Víctor Ropeza Y nos estamos viendo en otro video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!